En el interior de estos tres bidones de cocaína líquida de 267 kilos iban a ser convertidas en cerca de 6.000 dosis de esta droga alcaloide para ser distribuidas en diversas comunas del país. Fue lo incautado por personal de la Brigada Antinarcóticos de la PDI a una banda sin antecedentes de este delito que operaba en la región y era encabezada por una mujer de 24 años, además de otros tres hombres, dos chilenos y un boliviano que era el encargado de procesarla. Esta banda operaba de aquí en la quinta región, no obstante la droga era trasladada desde el norte del país hasta esta zona en estado líquido para el proceso de sección. Esta droga se trasladaba a un domicilio que es parte aún de la investigación donde se procedía a procesar. Como si fuera poco también se les decomisó cerca de 150 millones de pesos en dinero en efectivo y cuatro vehículos de alta gama, entre ellos este lujoso automóvil descapotable marca Porsche. Esta es una investigación de largo plazo que la Brianco, de la región de Valparaíso, venía realizando y permite detener a esta banda, una banda menos en la región, casi 500 kilos de droga habrían estado en nuestras poblaciones y se ha evitado por una investigación de mucho tiempo. Así que la felicitación a la PDI y que todas las bandas van a terminar cayendo como ha caído esta. Durante la jornada los imputados fueron trasladados al juzgado de garantía de Quillota Comuna donde fueron detenidos para ser formalizados por el delito de tenencia y distribución de drogas.